Muchas gracias primero por la entrevista Desde ya hace dos años venimos proyectando lo que es el paratriatlón a nivel nacional Empezamos cuando la atleta Valentina Rangel intentó asistir a los Juegos Paralímpicos en Río Estuvimos haciendo un buen año competitivo con ella y bueno, promoviendo el paralimpismo y el triatlón a todas las escalas Ese mismo año se sumaron algunos atletas como César Monroe y Richard Espinosa quienes pertenecen a la categoría motora y bueno, descubrimos que el triatlón iba mucho más allá de nadar, rodar y correr sino que también le daba la posibilidad a los atletas con algún tipo de discapacidad de participar en esta bella disciplina y bueno, el año pasado comenzamos el ciclo con el atleta David Rangel quien el día de hoy podemos decir que está en el número 18 del mundo y tercero en el ranking de América y este año 2018, bueno, tenemos muchas expectativas tanto con David como con este nuevo joven que se sumó hoy que es José Gregorio Aguilera quien promete mucho por su corta edad yo considero que él a futuro estaremos montados en un podio ya que creo que podemos estar en los Juegos de Francia y quien quita también para el 2028 vengo de una larga trayectoria en la natación una selección nacional de atletas con discapacidad visual en la disciplina de natación como bien dijo Oscar, en el año 2016 mi hermana Valentina Rangel fue incorporada dentro de la ruta paralímpica con la intención de clasificar a los Juegos de Río no obstante, a pesar de que no se logró la clasificación sí se logró como una apertura en lo que es el paratriatlón en Venezuela anterior a eso se había limitado únicamente a participaciones individuales de otros atletas en eventos nacionales posteriormente, en el marco que ella estaba entrenando y haciendo esa ruta junto con Oscar yo conozco a Oscar a través de ella y bueno, entre los dos me animaron a participar en el triatlón a mí, como lo dije, siempre fui nadador siempre me gustó el ciclismo a pesar de que no lo podía practicar por el tema de la deficiencia visual en aquella época no se tenía conocimiento de lo que era el ciclismo en tándem o muy poco, no se practicaba y bueno, y la carrera la practicaba como una parte complementaria a lo que era el entrenamiento de natación entonces bueno, viendo los entrenamientos de los dos Oscar me dice mire, pero tú ya tienes la natación y te pones en forma yo creo que podemos iniciar un ciclo y yo vengo al triatlón y yo también puedo acompañarte como guía y bueno, empezamos a entrenar él era entrenador de Valentina y a la vez comenzábamos a entrenar juntos ya como guía, entrenador y guía y bueno, nos fue bastante bien en eventos nacionales nos estrenamos en Yaracuy en el año 2016 en el triatlón olímpico fue bien a pesar de convertir con atletas convencionales tuvimos una buena ubicación en la natación en el ciclismo incluso llegamos a llegar de primero a la transición 2 luego en la carrera sí nos fueron pasando los atletas convencionales y bueno, a partir del año 2017 logramos tener participación internacional comenzando en marzo en la Copa Continental que se llevó a cabo en Sarasota ahí obtuvimos la medalla de plata en segundo lugar posteriormente participamos en una Copa del Mundo en Francia donde tuvimos el cuarto lugar luego en Italia que tuvimos el noveno lugar no obstante en Italia a pesar del noveno lugar tuvimos la satisfacción de ser el segundo mejor tiempo en la natación y por último en octubre participamos en una Copa del Mundo en Sarasota donde tuvimos el segundo lugar entonces bueno, con toda la cantidad de puntos que recopilamos en esa temporada nos logramos ubicar en el Comunicócan en el puesto 18 del Banque Mundial de la Categoría de Visuales y número 3 del Banque de América de Visuales yo empecé el deporte paralítico el triatlón lo empecé con primero yo hacía atletismo hacía corrida para atletismo hacía aquí en el Brígido empecé ahí y luego también se me presentó la oportunidad con la natación y también estaba entrenando natación y atletismo al mismo tiempo pero tenía ese inconveniente que me tenía que decidir si era atletismo o natación los profesores siempre me preguntaron que si, mira, te vas a quedar en atletismo o en natación yo bueno, yo no sabía las dos disciplinas me gustaron y me siguen gustando y bueno todo fue que conocí escuché que ya había un muchacho que era David Rangel que estaba en el paratilatrón y me sorprendió la cosa y yo dije, oye, esto es lo que yo quiero porque tiene las dos disciplinas y inclusive tiene el ciclismo son tres disciplinas y bueno, empecé a entrenar conocí al profesor Oscar Arapé y empecé a entrenar con ellos el año pasado y seguí en esto me gusta el triatlón paralímpico bueno, y tengo la esperanza de llegar a Tokio 2020 con el favor de Dios y voy a seguir trabajando para esto las expectativas del paratilatrón en Venezuela no van solo para con David Rangel y José Gregorio Aguilera sino a seguir captando más personas con discapacidad que quieran sumarse a esta disciplina pero directamente hacia Tokio 2020 estamos haciendo un trabajo bastante fuerte con estos dos jóvenes atletas y yo estoy seguro que no solo vamos a lograr el objetivo de clasificar estos Juegos Paralímpicos sino que también vamos a estar luchando fuertemente para lograr una posición destacada en el podium de Tokio ¡Gracias! ¡Gracias!